Y bueno como ustedes saben yo tengo la piel bastante reseca así que siempre empiezo aplicándome un aceitito para mantener hidratada la piel y no me voy a concentrar mucho ahorita en lo que es el rostro porque estos son pasos que sigo siempre a la hora de maquillarme que es la prebase, la base, el corrector, los contornos esta vez en crema y en polvo. Pero si ustedes quieren que les haga un video de esto en especifico con mucho gusto se lo voy a grabar al igual si quieren que les haga un video de como cuidar la piel reseca, que productos usar y como mantener el rostro radiante y que la base no se acartone durante el día déjenmelo saber en la parte de los comentarios yo con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo estos videitos o si quieren ver otro tipo de videos en este canal también déjenmelo en el área de los comentarios Yo con muchísimo gusto los estaré complaciendo Y ahora si voy con lo que es el look de los ojos voy a estar utilizando esta paletita que es de Smashbox voy a estar utilizando este cafecito medio para el tono de transición y lo voy a difuminar perfectamente bien por toda la cuenca de mi ojo Recuerden es muy importante poner una sombra de transición esto nos va a ayudar para que los colores que sean más intensos sean mucho más fáciles de difuminar y el look se vea mucho más pulido De la misma paleta estuve tomando este color dorado y lo estuve llevando en lo que es la almendra de mi ojo De la misma paleta estuve tomando este cafecito y lo estuve llevando en lo que es la esquina exterior de mi ojo y luego pasé a difuminar El delineado y las pestañas lo hice fuera de cámara pero lo que estoy haciendo aquí es aplicando un labial color nude que más bien a mí me queda café para terminar el look así Ahora vamos con los outfits Para el outfit estuve llevando unos pantalones de tela color naranja un crop top negro y si tú eres mamá o vas a tener un día muy atareado y quieres verte elegante pero sentirte cómoda puedes ponerte unas sandalias Y de todas formas el outfit se ve muy hermoso pero si tú vas a ir a una fiesta a un cumpleaños no sé algo más formal puedes ponerte unas sandalias altas como estas y se ve muy muy elegante se ve súper hermoso este outfit La verdad que a mí me encantó y bueno eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte y picarle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales en todas estoy como Yolani Portillo Hasta la próxima